plan destrucción y mientras avanza el plan destrucción el presidente petro y la vicepresidente francia márquez se pasean alrededor del mundo en aviones privados o militares defendiendo con hipocresía una lucha por el medio ambiente y la salud de la humanidad mientras consumen 30 millones de pesos en mecato y se jactan de estar construyendo un país mejor columna de maría andrea nieto para semana lamento escribir esta última columna de 2023 con un marcado pesimismo muy contrario a los acostumbrados mensajes esperanzadores que prevalecen en esta época del año la verdad es que para colombia el año que termina deja una larga lista de problemas que ha causado este desgobierno que se hace llamar potencia mundial de la vida en las calles del país se evidencia que el cambio avanza a paso de gigante con un propósito destruir a colombia y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo a partir de una política de odio rencor y venganza empecemos por la seguridad que acaba el año en cifras rojas y sobre todo preocupantes el secuestro por ejemplo presentó un aumento del 48 por ciento comparación con 2019 163 casos versus 241 la peor de las noticias es que el 50 por ciento de los secuestros fueron perpetrados por las disidencias de mordisco y el ln no había prometido petro en campaña que gana la presidencia en tres meses firmaría la paz con esa guerrilla pues transcurridos 16 meses de esa tortuosa operación destrucción no sólo no se ha logrado un acuerdo de paz sino que el ln ha anunciado que los secuestros van a continuar con el objetivo de generar ganancias financieras y el presidente fue negociando con los terroristas del ln las condiciones de la democracia colombiana en una mesa de la que se sabe poco pero de la que se evidencia que el gobierno insiste en arrodillar al estado de derecho y otorgarles más privilegios a los que han preferido las armas a la democracia las disidencias de las farc y vamos disco el clan del golfo narcos y terroristas de todo pelambre se pasean por el territorio nacional y gocen de todos los beneficios que ha ofrecido el cambio a la criminalidad del país todo esto mientras la potencia la vida desbarata desarticula y le resta operatividad a las fuerzas militares esta lamentable fase del plan de destrucción comenzó desde la posesión presidencial cuando fueron dados de baja más de 60 oficiales de alto rango en medio de este ruin espectáculo los que pagan son los ciudadanos que aterrados soportan el aumento de los hurtos la extorsión y el microtráfico extrañamente ninguno de los influenciadores periodistas y defensores de primera línea de la potencia mundial de la vida se ha manifestado sobre las 90 masacres y los 150 líderes sociales que han sido asesinados en estos meses ese silencio no es cómplice si por la seguridad diluvia por la economía no escampa la improvisación la falta de rigor y técnica el abuso y temeridad de los mensajes por redes sociales y el contenido caótico regresivo y obsoleto de la propuesta económica del cambio tiene al país caminando por la cuerda floja de la recesión de hecho el tercer trimestre del año marcó un menos coma cero tres por ciento siendo la primera vez en el siglo 21 que se presenta una caída de este tipo excepción hecha del período de pandemia en general los agentes económicos han reaccionado con desconfianza y temor al caudal de propuestas que dispara el presidente casi a diario desde las redes sociales la verdad es que el aparato productivo colombiano se está ajustando de forma negativa a una política que persigue a los empresarios a los emprendedores a la clase media y hasta a los más pobres sectores claves de la economía se deprimen la construcción cayó el 8% la industria el 6% el consumo y la confianza de los consumidores está por el piso la inversión está frenada y las exportaciones siguen cayendo un balance negativo y con un futuro que se percibe aún menos prometedor inflación recesión inestabilidad y cargas absurdas fueron los aportes de este tortuoso cambio a la economía de 2023 a nuestro futuro más próximo y que hablar de la política social de esta potencia mundial de la infamia el plan de destrucción del sistema de salud va viento en popa el presidente es un nefasto y antivacunas ministro de salud tiene el perverso objetivo de asfixiar financieramente a las eps para crear una crisis explícita que justifique un cambio de modelo que desconoce los principios de aseguramiento predictibilidad transparencia y adaptabilidad que exige la salud de los colombianos el odio racional por la ley 100 y sus desarrollos y por el sector privado le impide ver a este cambio que hay más de 3 millones de colombianos enfermos de cáncer vih y enfermedades huérfanas que necesitan medicamentos y atención prioritaria que ya no están recibiendo porque los presupuestos máximos de noviembre y diciembre están en duda en que se mecatearon la plata de la salud comprando votos en el congreso la reforma a la salud es un ejemplo de soberbia y sobre todo de nostalgia de un modelo de administración de salud obsoleto y que se preocupa más por la plata que por la calidad la oportunidad y el acceso a los servicios de salud es una propuesta que desconoce las opiniones de expertos nacionales e internacionales que han destacado el sistema colombiano como uno de los mejores del mundo en materia de empleo el cambio promueve sin vergüenza alguna una reforma que destruirá más de 400 mil empleos encarecerá los costos de producción y terminará sacando del mercado formal a millones de trabajadores y mientras avanza el plan de destrucción el presidente petro y la vicepresidente francia márquez se pasean alrededor del mundo en aviones privados o militares defendiendo con hipocresía una lucha por el medio ambiente y la salud de la humanidad mientras consumen 30 millones de pesos en mecato y se jactan de estar construyendo un país mejor el 2024 será complejo felices fiestas y los mejores deseos para todos porque de verdad los vamos a necesitar vamos a necesitar